¿Qué es el crecimiento de las pasturas en la región chaqueña? La temporada de lluvia ya las horas luz y las temperaturas bajaron con lo cual ya estamos llegando hacia el final de nuestra producción de forraje y estamos previendo que nos viene un invierno y una futura primavera con escasez de forraje. Tenemos muchos animales en mala condición corporal, no tenemos reservas forrajeras por lo cual va a tener que haber una descarga temprana de hacienda de los campos, vamos a tener destetes que va a haber que anticipar y estos destetes obviamente conllevan un manejo sanitario adecuado. Lo ideal, como todo manejo, es hacerlo previo al destete, ya que el destete es un momento de mucho estrés para el animal. Entonces aprovechar ahora la época de vacunación de aftosa que arranca en marzo, en los cuales hay una juntada de la hacienda en todos los campos en general y tratar de hacer un calendario sanitario lo más completo posible a estos animales, de manera tal que tengan la mejor condición sanitaria para el futuro comprador y si quedan en el campo como recreas, como futuras hembras, pase lo mismo, pero todo pasa por una cuestión de planificación.